este como no sé si algunos se dieron cuenta de un vidrio que estaba este es el vidrio que está bien manchado solo que refleja un poquito las hojas de los árboles verdad pero miren ahorita este mi esposo está echando un líquido como se llama el líquido y para qué sirve pulidor y restaurador de vidrio dice él utiliza verdad para los carros que le traen ahorita ustedes van a ver la diferencia del vidrio porque sí que estaba muy mal en muy mal estado el vidrio pues ahorita van a ver ustedes cómo va a tener el cambio pues si se ve como nuevito el vidrio porque estaba estaba como lleno de grasa a ustedes aquí tal vez pueden ver ahí eso es como dañado el vidrio miren ahí está el vidrio acá lo tenemos en la pila que él utiliza verdad para lavar las toallas cuando seca los carros sí pues está limpio tal vez usted no sé si van a echar de ver pero esto 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 es lo que ya tiene el vidrio eso lo tiene el vidrio ven todo estaba lleno el vidrio así bien se ven acá y miren la diferencia del vidrio acá miren está pero calidad del vidrio acá y acá bien se ve ahorita van a ver cómo va a quedar parejo es limpiador y restaurador de vidrios el líquido yo lo utilizo para los vidrios de los carros cuando tienen más la marca de gotas de agua lluvia ácida bueno bueno pues es el líquido lo utiliza para las marcas de agua dice y para para lo otro como dijo algunos dice que le llaman ojo de pescado pero miren qué calidad qué calidad se ven ya se estaba dañando ya se estaba dañando sí pero si se ve bastante la diferencia miren ahí falta ahorita no se echa en seco tiene que tener agua y tiene que tener agua pues ahí están viendo tal vez ustedes el cambio ojalá y logren ver el cambio del vidrio no se puede echar solo así agua ah no se puede echar sin agua ah bueno dice que tiene que ser con agua porque si no se arruina el vidrio pues ahí están miren los seco para ver donde quiera ah bueno ahí los va secando para ver donde más quiere para agregarle el líquido encima bueno pues el líquido él lo a donde quiere ah ya ya si pues miren aquí quiere acá acá quiere acá se ve todavía algo no sé en qué lado ponerme si puedes el reflejo hace que no se vea muy bien pues vean la estufa acá ya está limpia ya la lo tratamos la manera de limpiar lo más que se podía verdad miren acá solo que la música es lo que sigue molestando porque no la pagan para nada miren miren así es como yo lo lavé antes que eso con el líquido desengrasante miren y ahora después el vino y con el otro líquido para quitarle la marca de agua afectó un poco ahí sí ya no pudimos rescatar ese 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 lado pues ahí está miren ahorita miren ahorita miren voy a lavar esta parte de la estufa miren cómo es que está y van a ver cómo me va a quedar verdad voy a lavarla con el desengrasante vean así es como está aquí de este lado donde voy a lavar miren miren así es como quedó ya lo restregué muy bien pues eso no se no le va no se le va pues miren miren cómo quedó a comparación de cómo estaba creo que no es nada verdad pero así es como quedó ya no tiene nada de grasa ya lo se pide también muy bien miren ya no tiene nada está muy bien lavado ahí están esos son de las son de las hornillas verdad de la estufa ya están lavados vean ahí está le eché el spray desengrasante después lo lavé con el parte y el jabón de lavar trases va le agregue eso entonces ahí ya está muy bien lavado esto ya lavé la pieza vean ya lavé esta pieza de la estufa ya le pasé muy bien el parte y ahorita les voy a enseñar cómo quedó miren ahorita sólo voy a esperar que se seque verdad pero ya quedó muy muy limpia miren así es como quedó ya bien limpia como que no hubiera tenido nada verdad miren bien limpia y le eché el líquido verdad le apliqué el líquido desengrasante que les dije así es como quedó miren ahí ya está bien lavado ya no tiene nadita de grasa ahora pues voy a esperar que se como decimos verdad que se escurra voy a dejarlo en una parte para que se caiga toda el agua y se seque miren estas piezas ya están preparadas para ser pintadas ya están lijadas ya mi esposo ya las dijo para poder pintar de color negro miren miren y ahí está este líquido está pablito agarrando él porque este líquido le va le va con ese líquido va a pintar pues lo que está ahí para la estufa miren ahí está es para altas temperaturas está esta pintura miren ahí está eso ahorita va a pintar estas dos cosas esto y esto lo que va a pintar está echando desengrasante ajá primero le echamos desengrasante de cortina y después hay desengrasante para pintura ah bueno pues ahí a la hora de pintar no no haya grasas no haya grasas ah bueno pues ahí está siendo preparado ya esto para ser pintado y ahí está pablo ya para el papá le dijo que lo meneara muy bien verdad porque ya se va a utilizar abraham va a ordenar los tornillos de la estufa que no vaya a perder esos porque miren esos tornillos ya están pintados pues ya los esprayó se limpiaron muy bien se desengrasaron ahí están pintados porque estaban creo que un poquito oxidados pues ahí están como nuevos miren ahí ya se está pintando es un es una pintura en aerosol miren así es como está quedando ya la ya la pintura ya se ve calidad calidad bien